La verdad que está desarrollándose como lo esperamos, una jornada tranquila. Nosotros estamos de las 6.30 en el Colegio Nacional, que es el colegio que nos ha tocado con todo el equipo. Y a partir de ahora, bueno, convenimos a sufragar, a ejercer nuestro derecho como ciudadana. Y después vamos a recorrer también un poquito las escuelas, visitando a todos los fiscales, a todos nuestros, en realidad, a nuestros defensores en el Día de la Democracia, que van a cuidar nuestro voto. Así que la verdad que muy contentos porque se está desarrollando de una forma tranquila. Tranquila, el ciudadano está yendo a votar y está yendo a elegir su jefe comunal, quien lo va a representar en estos cuatro años. Katy, ¿esperen un gran acompañamiento de la ciudadanía para el día de hoy? Sí, justamente nosotros estamos convencidos y comprometidos que la gente nos va a devolver. Gustavo es una persona que ha trabajado muchísimo, que ha estado al lado de todos los vecinos y las vecinas. Así que creería que vamos a tener, estamos convencidos, en realidad, que vamos a tener un contundente triunfo. Es más, cuando charlamos con todos nuestros compañeras y compañeros, ya decimos dónde nos vamos a encontrar luego de escrutar las mesas. Así que la verdad que muy contentos por cómo se está desarrollando el día. En los grupos, justamente, donde los compañeros están trabajando en cada circuito, sí hay escuelas puntuales que sí, que se están denunciando extravíos o pérdidas de boletas de la agrupación SER. Así que bueno, nosotros de igual forma estamos preparados, creemos que el ciudadano solo tiene que ir a ejercer su derecho civil. Así que reponemos las boletas que se extravían y seguimos con el acto democrático y republicano. Katia, en la jornada de hoy también se está haciendo, por primera vez desde la Vuelta de la Democracia, una consulta popular sobre la continuidad de tracción a sangre. ¿Qué visión tiene sobre esto que se está desarrollando? Sí, nosotros con Gustavo ya lo hemos militado a la propuesta, nosotros estamos a favor, consideramos que es necesario, tal cual el tema de votar un sí, votamos por defender los animales, porque los animales no están para servir al ser humano, sino para ser una compañía de cada uno de nosotros. Y bueno, también vamos a hacer un fuerte trabajo en eso, porque no solo queremos que se prohíba sin dar algún recurso a las personas que sí o sí necesitan transportarse en tracción a sangre, así que con Gustavo vamos a trabajar, ya lo planteamos, con un censo, con estas dos fundaciones que son las propulsoras de la votación voluntaria, y luego vamos a dar opciones a las familias, que hasta el 2016 eran solo 700 familias que se trasladaban en este medio, seguramente ha aumentado en estos tres años, ha aumentado, así que volveremos a hacer un censo y daremos una opción, trabajaremos en conjunto para dar otro medio de movilidad. El día de hoy se habló con Gustavo Martínez y con otros miembros de otras personas que también forman parte de los candidatos por parte de concejales, teniendo en cuenta que fue una campaña muy intensa. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están los ánimos? Sí, la verdad que bien. Bueno, justamente en mi escuela han votado a Agustín Romero, Mario Delgado, es decir que ya los hemos contactado desde tempranito. Nosotros estamos todo el tiempo comunicados con Gustavo, debido a que es nuestro líder y conductor, así que hoy trabajando con la militancia para que triunfemos, para que devolvamos a partir del 10 de noviembre justamente todo lo que venimos charlando con el vecino y la vecina, que vamos a hacer una vez que ocupemos los cargos tanto ejecutivo como legislativo municipal.